Música Chicos, muy buenas chicas, aquí una IPP Comentando y aquí estoy con Rosito Hola Y bueno pues vamos a hacer este, una partida de Skyward que la verdad viene esto un poco hardcore porque va a ser doble reto, vale Bueno nada, vamos a hacer un reto sin espada, sin espada y vale, está muy hardcore así que Bueno chicos ya estamos aquí, ya hemos regresado de ese corte pero vale Si están escuchando doble es porque va a seguir aquí y vale, no está muy hardcore, no agarre aquí, me faltó agarre aquí, va a ser tres partidas Era sin espada verdad, sin espada chicos, vale, más que pico y hacha, porque no es de la espada Pero mira, vale, dale, 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 dale chaval, estamos espiando, ay, 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 corre, corre ¡Oh! 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 ¡Qué pasó! Epic, momento ¿En dónde? ¿Qué es eso? ¿Es una lanchola ahí? ¿Verdad? ¿Por qué? ¡Lol! Ahora sí voy a conseguir Vale, ya, 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 tío, ya Ya, agarrar el pico voy a pelear con el pico Ya, te voy a pelear Vale, 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 vale Me mataron Madre mía chicos, no, no, vamos a poner Es muy complicado porque me cuesta hacer nada, la verdad Por eso eso está hardcore Vamos a dar otra partida Madre mía, me voy a dejar aquí para decir No hay un mapa de rainbow o algo así Creo que hay un mapa de rainbow o algo así No, es un nuevo Villa, Villa, Villa Bueno chicos, estarán viendo Pues están complicados, vale Vamos a agarrar Yo voy a agarrar armas ¿Por qué? Árbol Es buena idea porque no No, 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 no Armadura Y tiene, tiene No podemos hablar de nada con espada No podemos luchar con espada Pero sí podemos pelear con un hacha, ¿vale? Con un hacha Un hacha de diamante sería lo mejor Vale, pues hay que ponernos a picar ahorita Y haremos una lucha de diamante Espada, mira No hay ni me voy a agarrarla 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 Ah, en el que se rellena, ¿no? Sí Vale Ah, ya tengo un hacha de hierro Yo creo que con un hacha de hierro Yo creo que... ¿Tiene pico? ¿Pico? Sí Pero es de piedra Pero creo que aquí podía picar este... Te daba... De material, creo Vale ¿Cuántos necesitábamos? ¿Tres, verdad? ¿Para ser y la hacha? ¿Tres, para mí? No, tengo dos Me consigues Vale Vamos a ir No, no, no hay... Esto va a doler esto Tiro una espada Es doloroso Hay otra mina A ver, vamos Vamos, osito Ven, acompáñame Vamos acá a hacerle o... Vamos a... Sí, madre mía Voy a pegar con un bistec Gracias Ten, osito un pico Para que pegue más fuerte Para que pegue más fuerte Vamos Vale Vale, vale, vale Ah, vale un mechero Y esto, esto lo viene súper bien ¿Por acá? Voy a pelear con pico Vale Sí Necesito ayuda Alguien ya que... Vale, vale, vale Voy a detonar la zona, ¿vale? Por cualquier zona Vamos a... Detonarla ¿La detonamos? Sí Vale, mía Si tú corre, va corriendo Vale, vale, por favor Vale, chico Vale, mía ¡Vuelo! ¡Oh, madre mía! El fail de la semana No puede ser Vamos a ver otra partida Que no dura aquí nada En el interés de derecho Vale, ya Y, vale Voy a agarrar ahora este kit De Disco Madre mía Que si nos pegan Les hace daño Una 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 guinipa ¡Oh, ya! Booked Eye ¿Booked Eye? Se pueden utilizar pociones, ¿no? Ah, vale Sí Yo voy a agarrar el scope La armadura La armadura con pociones Les dio el ejercicio Porque es una buena Alequía Ay, no No puedo usar la espada Es lo malo Vale, pero me toco un hacha Que falta Es un golfiélago Que hacen daño Vale, yo tengo pociones De un minuto Pero no tengo hacha Yo también, tío Pues ya Pero yo no tengo armadura ¿Entiendes? ¿Es una armadura que te pobre? Una ¿Pero? ¿Poblo? Vale ¿Pero? ¿Pero? A ver, yo tengo una mamacaca Ya Perdóname Toma 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 una de oro Ya Vale Este, vamos acá Vamos a ir a hacer puente Tú ¡Pero! ¡No, tío! Me toca Esto es tierno Y ya después de esto Iríamos a la última partida Llevamos dos, ¿no? Ah, no Sí Sí, llevamos dos Este Madre mía ¡Uff! Madre mía, Ofito La he activado Voy a meterme en tu pantalla Lo que no vuelve Madre mía, la entrevista ¿Qué ha pasado? Es que como son tan verdosos Se agarró Vale Pues déjalo Sí Voy a agarrar el scout Yo tengo Estoy teniendo Una Gana de agarrar El kit de creeper Para poder volar Llev A mí te da Lo bueno Escote Ah, y este mapa me gusta, eh Muy para Para cuando No tiene mucha Baja Podrán sufrenos una caza, eh Fácilmente Es más Doble reto el día de hoy Campeón Nada, aquí no Campeón Campeón es muy difícil, eh Madre mía No, porque no fue la espada Acaba Pero bueno Acaba fue algo, ¿no? ¿Ya agarraste todo? Un poco Pero voy a caer Voy a agarrarlo de abajo Vale Muy buena espada Me lo salió a tocar ¿Tienen bolitas? Para empujar a estos señores ¿Tienen? Espera 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 No tengo bolitas ¿Qué? Pero Pero ¿Ten planos? Se les acaban Se les ha hecho ¿Vale? Ah, les han tirado El karma Ah, espera Ten Ten una manzana Antes de que vayas No tengo ataque Vale Yo voy Yo voy a dar la cara ¿Vale? 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 ¿Me tomo esto? ¡Lol! Yo he volado ¿Eh, chaval? Y ya con esta final Última partida Es más, chicos Como veo que está durando poco el video Vamos a ver que está durando poco el video Vamos a ver otra partida Y la última, ¿vale? Porque estoy diciendo que es la última No 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 La última partida Tiene que ser la mejor Tiene que ser la mejor Yo voy a agarrarlo Ah, no No Agarra el yunque Le pone un guafilado Un hacha de diamante ¿Vale? No, yo voy a agarrarlo ¿Vale? La canción que da miedo Vale, es un guafilado ¿Tú qué vas a agarrarlo? Eh, música Vale, es un guafilado No, yo voy a agarrarlo Vale Vale ¿Ves? ¿Ves? Acá Vamos a salir A darle ¿Vale? ¿Vale? ¡Ayúdame! Fal Fal Fal, fal, vale Ayúdame Fal, ayúdame A lo mejor Toma, ojito Mira No me vienes a ayudar Estás ahí Toma Yo he reventado Eh, yo no estoy viendo Ojito Ojito, tira la espada No puede estar Espada ¿No lo he dejado? No, no lo he dejado ¿Te habías dejado de espada O algo así? Ya, está muerto Bueno, te he vengado Sí Vamos a ver otra Ahorita no hace rato De un momento De un momento Vamos a hacer Una De Eh, bueno Yo me dejé el video Vamos a hacer Una partida De ecuars El día de hoy Hoy tendrán Skyward y ecuars O sea, el doble Que no no es valiente Vale Así que Vamos a ir A Vale, chicos Vamos a ir a Madre mía Si te gusta Pero vamos Vamos un poquito ¿Ven? Aquí no es Este día El video Puede aparecer El nariz Vale Madre mía Ese no es Por 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 Ahora sí Ya tengo que ver el video Madre mía Cuántas partidas ¿No? Ninguna Ganada Ninguna No se nos hagan Nada De ganar En este Porque Como Mal Acabando este video Van a tener Una partida De ecuars De ecuars De De Y Y Nos vemos Próximamente En otros videos Porque ya Luego faltarán Pocos videos Para Seguir Este Otra vez Skyward Sin retos Y más Espero que les gustó Este video Un saludito Y Hasta Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!